Un, dos, tres, uno, dos, tres, sí Si la ves por ahí, cuéntale que estoy sentado Debajo de nuestra palmera, conmigo allá verá Cantándole al viento nuestra primavera Ven, balanceémonos, disfruta del vibe De nuestra complicidad, flaquita mírame Deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos saltando Saltando Dejemos que se apague el sol, no es necesario mirar Si nos podemos respirar, hay vida mía Ven, que todo lo que pase acá, solo puede salir mejor Solo puede salir mejor Y todas las mañanas cuando te preguntes si esto estaba bien o mal No te preocupes y descansar Relájate, que todo lo que pase entre tú y yo Solo puede salir mejor Solo puede salir mejor Recuperemos La piña, el mango y maracuyá Que nunca comimos juntos Esto es otro sabor Esto es otro sabor Esto es otro sabor ¡Gracias!